En los partidos quiero sobresalir con esta selección que es lo más importante y ganar partidos. Para los que no tuvimos la oportunidad de hacerte la pregunta, tus conclusiones de esta victoria abultada, ¿cómo lo viste? Lo vi lindo, se llenó el estadio, la gente gritando, los goles y al fin del día sabemos que es algo lindo estar con nuestra gente, pero ya rápido estamos enfocados en lo que viene el sábado, pocos días de recuperación y eso es lo más importante, es que el equipo esté bien recuperado y al 100 por lo que viene. En estas eliminatorias sacar puntos de visita es vital, ¿cómo sacar esos tres puntos de Islas Virgen? Pues hacer lo mismo que hicimos esta noche, llegar allá, para mí hoy y mañana va a ser los más importantes días de recuperación, jugando en una cancha que la verdad es pésima y que bien pesada, no es la mejor cancha, pero al fin del día pues necesitamos llegar a las Virgin Islands, British Islands y hacer lo mismo que hicimos esta noche. La cancha hoy acá en el Doroteo, ¿afectó un poco el ritmo del equipo en general? Pues se nos abrió en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo sí estaba bien pesada la verdad, la cancha no es mi favorita pero es lo que da. Gracias Rubio. Rubio, a ver, hablando del tema de gol, se te da en el partido de preparación, si le sumamos al partido tú también antes de ese y ahora un nuevo gol, ¿qué tan importante es para tu carrera esto? Porque sabemos que a nivel de clubes quizás está más difícil, pero ¿qué tan importante es ahora para vos el tema de selección y el otro? Sí, es muy importante, como digo, cada vez que vengo con la selección siento la confianza de mis compañeros, siento la confianza de los profes, me gusta venir acá a jugar con la selección, es un diferente ritmo que tengo, la verdad, ocho goles con la selección a mí me da mucha felicidad, ¿me entiendes?, a representar los colores, a representar a Guatemala, pero la verdad estoy muy agradecido por esas oportunidades y nunca las tengo, I never take it for granted, nunca, no sé cómo decirlo en español, pero al fin del día estoy muy feliz de representar esos colores y claro, me ayuda no solo aquí pero regresar a Querétaro con esa confianza de que sí lo puedo hacer y que si Dios quiere pues tenga más minutos allá que también yo quiero, ¿me entiendes?, yo estoy trabajando para tener más minutos y al fin del día no me toca y pues voy a seguir trabajando como un chapín así, sigue trabajando. Rubio, hablábamos del ambiente que se vive, ya lo habías vivido aquí, lo que es anotar, pero ¿qué pasa por tu mente a la hora de anotar? porque vimos que tenemos una celebración bastante eukúrica, ¿no? Sí, claro, al fin del día, como yo digo, todas las veces cuando vengo con la selección se siente muy alegre meter gol, enfrente de la gente que se siente el cariño, el amor por redes sociales, por toda parte del mundo, en Estados Unidos y aquí, y al fin del día pues callar poquitas bocas, yo estoy aquí, quiero seguir metiendo goles y al fin del día pues representar a estos colores. La gente en redes sociales se dejó anotar, el respaldo está claro, importante también para tu carrera, ¿no?, el saber que tienes la confianza dentro de la gente, ¿no? Sí, 100%, como yo dije, este camino estamos todos juntos, para mí lo más importante es que la gente de todo Guatemala que estén atrás de nosotros, que nos estén apoyando, porque al fin del día el sueño es, el deseo es, estar en un mundial y al fin del día pues necesitamos a todos tener el chip positivo y sabemos que pues hoy se logró algo bien importante, sumar esos goles de diferencia y pues seguir haciendo lo mismo el sábado, que es un partido muy clave para nosotros también. ¿Qué tan importante es este resultado y cómo manejar ahora el segundo partido contra las virgenes británicas, que siempre son difíciles esos partidos allá? Sí, como esta noche pues estuvimos en casa, sabemos que son rápidos, son fuertes, va a ser una cancha complicada, vamos a dar un tiempo que la verdad no nos ayuda para nada porque es en el día, la humedad, pero al fin del día necesitamos llegar allá bien, recuperarnos y pues estar al 100. El último, un amigo, un amigo tuyo, Aaron Herrera, se confirma que no estará en el segundo partido. Sí, pues triste, uno de mis mejores amigos en el equipo, triste poquito porque pues al fin él quería debutar aquí en el Doroteo, pero no se logró, pero él está ansioso para regresar la próxima, que seguramente es en septiembre, pero al fin del día pues queremos que se recupere, que esté al 100, que es lo más importante y que no se peore la lesión que tiene. Rubio, ahora sí la última de mi parte, estos seis meses con Querétaro han sido difíciles en lo personal, en el Real Salt Lake tenías bastantes minutos, en Querétaro no se te ha dado tanto, ¿cómo has vivido estos seis meses en este club Querétaro? Ah, pues es la vida, ¿me entiendes? A veces uno quiere jugar, uno quiere todo tener la vida, ¿me entiendes? Pero pues todos tenemos un poco de problemas, ¿verdad? Al fin del día mi problema fue que no jugué, pero yo estoy feliz, yo estoy feliz de estar en Querétaro, tengo mi esposa, tengo mi perrita ahí, mi familia está bien y todo en salud y al fin del día si no juego, pues qué es, ¿me entiendes? Al fin del día llegan momentos como esta noche y eso es lo que se queda en mi mente. Gracias Rubio. Sí, al 100. Rubio, el mensaje para todos los aficionados chapines en corto que lo apoyan, que lo respaldan y que gritan sus goles. No, muchas gracias a toda la gente chapina aquí en Guatemala, toda la gente chapina en Estados Unidos, se le agradece mucho el apoyo, todas las veces están ahí con el cariño, el amor y le mando un fuerte abrazo y espero que estén bien.